Hola a todos, yo soy Ratel y esta vez vengo con un nuevo video, ya sé, ya sé que se me escucha rara la voz, me volví a enfermar, joder, claro que sí, porque así soy yo, yo me enfermo cada que puedo, soy fan de enfermarme, es mi pasión, pero dejando esto de lado, el día de hoy vengo con un nuevo video, esta vez de nuevo, sí, yo sé que muy posiblemente ya los tengo hartos con el mismo personaje y escase, lo sé. Pero aún así, no deja de ser preciosa, los haya hartado o no, Kase es una diosa, eso se sabe desde que se puede ver, se puede apreciar a primera vista, pero dejando eso de lado, de nuevo más ilustraciones, ya que como sabemos, Kase es hermana menor de San Emi, según yo, ¿verdad? Obviamente eso no sé, nada de esto es canon, pero según mi historia, es hermana menor de San Emi. Así que bueno, como tal, es una cazadora al igual que su hermano, y pues siempre buscó su aprobación, hasta que se dio cuenta de que no la necesitaba, pero esto ya sería hasta mucho tiempo después, hasta haber conocido a un chico. Este joven, ya les había platicado antes, se llama Oshiro. Oshiro era un demonio, demonio del cual se enamoró, sí, lo sé, muy cliché, el demonio se enamora del cazador, viceversa, muy cliché todo. Ya lo sé, pero no deja de ser bonito, al igual que Kase y Oshiro, hacen una pareja perfecta. Pero bueno, dejando todo eso de lado, estamos hablando de Kase, no de Oshiro, a pesar de que sí, hace muy bonita pareja. Como tal, él ayudó a desarrollarse, al igual que Shinko, su mejor amigo. Sí, también vengo a informar de otra cosa, ya sé que el cuerpo de Kase no tiene nada que ver con su edad, o bueno, quizás sí, Kase tiene 19 años, tampoco es tan joven que digamos. Y bueno, considerando que hoy en día, a esa edad, uno se opera, digo, obviamente ella no está operada, ¿verdad? Pero es anime, es, bueno, no es anime, es dibujo, no es real, así que, no, no influye, así que bueno, está bien, ya, prosigo, dejo el drama. Kase tiene mucha pechonalidad, es muy preciosa, como tal, usa el uniforme de Mitsuri. Ella, la verdad, es que al principio también odiaba su uniforme, pero, al igual que su hermano, él le enseñó a ser bastante orgullosa con su cuerpo. Pues su hermano jamás se ha avergonzado de su cuerpo, a pesar de todas sus cicatrices, le enseñó a ser a ella igual. Como tal, tiene la misma sangre, así que la sangre de Kase también es tóxica para los demonios. Pero, sigamos, sigamos, sigamos. Kase tiene 19 años, ya lo mencionaron en varias ocasiones, no me canso de mencionar su edad. Es joven, hermosa y fuerte. Qué lástima que va a pasar una cosa, pero, en fin, sigamos. Como tal, la joven es muy orgullosa con su cuerpo, a pesar de tener esas cicatrices, no las va a dejar de mostrar. Y ahora les quiero venir a contar algo, que Kase antes sí escondía sus cicatrices. Y sí, les voy a contar algo personal. Pues, mi hermanito, ya les he mencionado, se los he mencionado en varias ocasiones. Alec. A ver, quiero dejar en claro. Tanto Alec como Diosle no son mis hermanos biológicos. Yo tengo únicamente un hermano, pero a ellos los quiero tanto que los considero hermanos prácticamente. Alec fue el que me dio el valor, ya que yo tengo demasiadas cicatrices por ciertas razones que pasaron hace años. Ahora, estas cicatrices hicieron que me avergüenzara de salir. Yo dejé de salir y dejé de mostrarme ante el mundo, por eso muchas veces seguía usando ropa holgada, ropa que me cubriera todo eso. Y bueno, era bastante insegura de mi cuerpo. Así que, gracias a este joven, también no lo voy a medegar, Sanemi me ayudó. Sé que es un personaje de anime, no sé, sé que no existe. Pero, me inspiró. Y actualmente, me dio la inspiración para crear a Kase. Kase también le avergonzaban sus cicatrices de su cuerpo. Pero, ya no más. Ella es una mujer fuerte y empoderada. Al igual que decidí serlo yo. Tampoco es que me avergüence ahora mis cicatrices. Al contrario, las muestro con orgullo. Uso ropa específicamente para que se vea y estoy bien con eso. Pues es algo que, tal como dijo Alec, demuestra fortaleza. Algo que valoro mucho que me haya dicho ese día. Pero bueno, sigamos. Esa es la razón por la que Kase siempre muestra sus cicatrices. En fin, también hice el popular video donde el personaje tiene un papelito en la boca, etcétera, etcétera. Y la verdad, seré sincera, me dio flojera. Me dio demasiada pereza colorearlo. Así, sí lo iba a colorear. Comencé por los ojos y después dije, ay, se verá mejor así. Y no lo coloreé, solo lo coloreé en los ojos y usé un fondo oscuro. Fin, fue todo lo que hice. Pero bueno, no importa, igual se ve hermosa. Este dibujo también lo subí a TikTok hace unos meses, quizá. La verdad es que tampoco tengo mucho apoyo en TikTok. De hecho, son pocos los videos que me apoyan. Pero, en fin, igual Kase está bien preciosa. No deja de ser tremenda diosa griega. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. También, por último, he estado jugantando los dibujos, ya que no me da tiempo de nada. El último dibujo que hice fue un dibujo o una pose que se hizo bastante popular hace tiempo. Al menos en ese entonces la veía bastante en todas partes. Puede ser una pose donde el personaje levantaba la parte trasera. Sí, 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 eso. No sé cómo decirlo sin meter censura. O sí que tenga que tener problemas con esto. Saben que YouTube se pone sensible. Te quiero. Pero bueno, prácticamente es eso. El pecho abajo, la parte trasera arriba. Esa era la pose. Tomé. La verdad es que ni siquiera tenía planeado hacerlo. Yo estaba buscando otra cosa. Y me salió por casualidad la plantilla y dije, oh, guau, ¿por qué no hacerlo? Y lo hice. Así que bueno. De hecho, me regañó Diosle porque me dijo, no estoy sexualizando a Kasey. Basta. Pero igual es una tremenda diosa. No me interesa, es mi personaje. Hago lo que quiera con ella. Listo. Ahora, aquí la muestro sin su haori. Pues, todo el haori cobriría todo. Así que tampoco le dio mucho sentido hacerla en esta pose. Si va a tener el haori y que no se vea nada, ¿verdad? El objetivo claramente es otro. Pero bueno, dejando eso de lado. Yo estoy feliz. La verdad es que estoy muy feliz por todo lo que estoy haciendo. Me encanta mi trabajo y pienso seguir mejorando en esto. ¡Gracias! 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 Pero bueno, en este dibujo no usé tantas capas. Creo que usé quizá unas 30. 25 o 30, no estoy segura, algo así. Pero bueno, sigamos. No tengo mucho que decir, así que los dejo ver esto. No tengo mucho que decir, así que los dejo ver esto. Ahora, estos son los tres dibujos que hice en todo el video. Por lo mientras, muy posiblemente, el próximo video también sea de casa. Lo siento, trataré de cambiar un poco. En lo personal me gustaron bastante los tres. Y bueno, les estaré dejando mis redes sociales para que me sigan. Apoyen lo que hago, por favor. Estoy feliz por lo que hago, pero insisto, nadie lo ve. Y bueno, quisiera que al menos alguien lo viera. Como sea, me despido por ahora. Yo soy Rattel, un gusto. Y bueno, pues ya está. Y bueno, pues ya está.